¡Hola! Vamos a hacer unas berenjenas al horno. Es un plato muy fácil y muy rico, están muy buenos. Comenzamos. Hemos comprado tres berenjenas. Vamos a añadir un huevo batido, tomate frito y la berenjena que la pasaremos para harina. Necesitamos también aceite para freír. Vamos a pelar la berenjena y la vamos a cortar. Así a ruedecitas, más o menos de este tamaño. Y la vamos a poner en agua con sal durante una media hora. Así con las tres berenjenas. Bueno, ahora vamos a sacar las berenjenas. Las secamos un poquito con papel de cocina absorbente. Y las pasamos por harina. Una vez pasadas por harina, las vamos a freír. Las vamos a freír en freidora porque al ser tanta cantidad de berenjena es más rápido. Si no tenéis freidora, pues en una sartén con aceite. Y vamos a ir haciendo capas de berenjena. En esta fuente de horno. Bueno, hemos puesto la freidora a 160 para que se frían bastante, se pongan doraditas. Vamos a poner esta tanda de berenjenas. Y dejamos que se frían. Vamos a darle la vuelta, ya que están doraditas por un lado. Y así se doran por ambos lados. La dejamos un minutito más. Y ahora la sacaremos y la pondremos en papel absorbente para que suelten el aceite. Ahora vamos a hacer capas de berenjena. Las más pequeñitas las utilizaremos de relleno, que son las puntas de la berenjena. Pero se aprovecha todo. Así, perfecto. Ponemos un poquito de sal. Y ponemos salsa de tomate. Otra capa de berenjena. Bueno, y podemos hacer las capas que queramos. Y más salsa de tomate. Y más salsa de tomate. Y ahora estas las pasamos aquí, ya que están escurridas. Y formaremos la última capa de berenjena. Y un poquito más de sal. Ahora vamos a poner por encima el huevo batido. Vamos a batir el huevo. Vamos a poner otro huevo más. Es que son muy pequeñitos los huevos, por eso es mejor que pongámoslos. Un poquito de sal de huevo. Y lo ponemos por encima. Lo vamos a meter al horno. Y dejaremos que se cuaje el huevo. Lo hemos puesto calentando arriba y abajo a 200. Se le puede poner queso rallado también si queréis. Ya se ha cuajado el huevo. Tenemos las berenjenas listas. Las sacamos del horno. Y las servimos calentitas. Es un plato muy fácil. De aula fácil. Espero que lo hagáis en casa y que os guste mucho. Gracias por ver el video.